Me muero de hambre, ni siquiera he almorzado. Me había traído mi amigo un poquito de almuerzo, invítame. Pasa nomás, hijito precioso. Ahí está, gracias. Mira, por mi santo, me han traído, no tenía nada que almorzar. Qué lindo, gracias. Feliz cumpleaños, mi han dicho. Gracias, qué lindo. Mi chicha. Tan lindo, gracias. Venga nomás. Uy, qué rico, arroz con pato, ¿eh? Ah, ay, Dios. Amiga, un ratito, lo que pasa es que no he almorzado. Gracias, muy amable. ¿Qué es, ah? Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ven nomás. Estamos en vivo, no hay problema. Ponte para este lado. ¿Y qué es? La Virgen de Cartago. La Virgen de Cartago. Dale micro, por favor. Ponte para acá a la izquierda. Un segundo, bájame un poquito de volumen. Bájame, bájame todo, aquí quiero hablar. Lo que pasa es que este señor, maravilloso, me ha traído un arroz con pato. Mire, señor director. ¿Y este qué es? Esa es la Virgen de Cartago. Pon el micro acá. La Virgen de Cartago. Es la patrona de Costa Rica. Es muy querida, muy venerada. Se te ha traído con mucho cariño. Y viene de la gruta de la Virgen donde brota el agua. La Virgen de Cartago. Mira, no había escuchado patrona. La negrita, sí, sí, sí. La negrita, aquí me la pongo, negrita linda. Tú sabes que yo soy, yo vivo en el cielo, porque soy, yo amo a Dios, vivo con mis virgencitas. Todos, para que me iban un ratito. ¿Quién está en la línea? ¿Cómo se llama? Gina, espérame un ratito, por favor. Y aparte, han tenido la delicadeza de traerme hasta acá. Qué lindos ustedes. ¿Qué es? Es un arroz con pato confitado. No te escucho, pongo en ponte. Es un arroz con pato. Es un pato confitado. Se ha hecho con mucho cariño. Es del Cholos Top Restaurant. El restaurante que teníamos en Costa Rica. ¿Del qué, del qué? ¿Del Cholos? Cholos Top Restaurant. ¿Se llama Cholos el restaurante? Sí. Oye, pero el pato ni siquiera necesita este cuchillo. ¿Por qué está así tan suave? Es un proceso, pruébalo. Mira, nunca había comido un arroz con pato tan delicioso como este. Mira, ¿cuál es tu nombre? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Luján. Carlos Luján. Y acá el amigo. Paquito. Bájame un poquito, señor director. Quiero hablar con ellos. ¿Cómo te llamás? Francisco Vega. Francisco Vega. Paco es un artista norteño. Fusión. Esto se vendía en Costa Rica. Tenía mucho. ¿Tú no vendías esta comida en Costa Rica? Deberías de venderla en todo el Perú. Mira. Estamos en eso. Estamos en eso. Se ha hecho con mucho cariño. Quiero que pruebes la causa. Quiero que pruebes la causa. Es una causa de camarones. Camarones. Pero qué le... Pues, si te gustan los compactos, prueba la causa de camarones. Mmm. Ah. ¡A comer! Mmm. Mira. Les digo algo. Cuando yo pruebo algo, yo le cuento al país para que pueda disfrutar de algo bueno. Yo he comido muchos arroz con patos. Pero este me mató. Una de las cosas... El pato normalmente es duro. Señor, sí. Pero no sé qué magia le haces. Ahora. Mmm. Mmm. Fíjate que hasta se despega el huesito solito. Tienes que usar absolutamente un cuchillo. Pero qué magia. Oye, todo el país tiene que probar este arroz con pato. ¿Puedo dar tu teléfono o no? Pero por supuesto que sí, Andrés. No agradecís. Héctor, dale el número, por favor. Y que lo pongan en pantalla. Mmm. Prueba los camarones también, por favor. Mmm. O sea, el conjunto de la causa más los camarones en Tempura te va a gustar. Y la chicha que te hemos hecho. Mira, es impresionante. Se llama Causa de Camarones. Cuéntame un poco. Es una causa de cholos del restaurante. Está a base de... Fíjate, el camarón empanizado, muy liviano, muy suave. Este, tienes ahí unos camotes confitados también en decoración. Una palta... Nuestra palta, perdón, que es increíblemente buena. La papa amarilla, única en todo el mundo, creo. Ay, Dios mío, es una bendición. Y después que probé la chicha... Me lo había dicho mi amigo Héctor... Sí. ...de que iba a venir un arroz con pato y una causa. Pero no sabía que iba a ser tan espectacular. Andrés, muchísimas gracias. Y yo, ¿sabes qué te lo voy a decir? Se ha hecho con mucho cariño. Con mucho cariño. Se lo ha hecho con bastante cariño. ¿Y sabes por qué? Porque déjame decirlo públicamente. Yo he quedado encantado, impactado con tus temas, tu solidaridad. Cómo es que abrindas realmente a las personas. Y tú sabes que hay una imagen de ti que eres frívolo, que eres un hombre ostentoso. Pero es tan sencillo. Y eres una buena persona, hermano. O sea, entonces cuando la gente es así, igual que mis clientes, muy queridos. Entonces se le cocina con cariño, con pasión. Es cariño. O sea, lo que tú ves es cariño. Y prueba tu chicha. Prueba tu chicha. Cuando la gente me raja, cuando la gente dice cosas detrás mío. Por ejemplo, hoy día me fui de la chola Chabuca, de Ernesto Pimentel, porque el día de su cumpleaños, el de él, un día me regaló unas joyas preciosas, lindas. Era su cumpleaños y él me regaló a mí. Y hoy, antes de venirme al programa, me fui yo y le hice una bota de la chola preciosa. Oh, mira. De oro con diamantes, con esmeraldas, rubíes y sáfilos. Y él me rajaba antes, el Ernesto. Me rajan todos. Todos quisieran que yo me muera. No creo, no creo. Mi madre te ama y todas las mamás del Perú te quieren. El Ernesto y el JB, del WhatsApp, que se ha alargado ahora el 9. Quisieran que me dé un paro cardíaco para que ellos se queden solo con el rating. Difícil. Las señoras se quieren mucho. Tu chicha, eso te iba a decir. Amo la chicha morada. Yo sé. ¿Sabes qué? Ese, llamen a Carlos Luján, no tiene un restaurante, solo en su casa un delivery, pero créanme que ustedes pueden decir, comí el mejor arroz con pato. No me digas que ya está sonando el teléfono. A ver, pásame el teléfono, tráeme el teléfono. ¿Puedo contestar tu teléfono? No, 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 no. Es de mi mamá que de que seguramente... No contestes porque van a estar molestando. ¿Contesto? No, no contestes. Estoy comiendo arroz con pato del Carlos Luján. Ya, ya. No quiere que conteste. Bueno. Carlitos, pero ahora todo el país te va a llamar. ¿Y tú dónde cocinas? En la casa. ¿En tu casa? Sí, estamos cocinando en casa. Estamos empezando nuevamente. ¿Pero qué pasa si ya hacen 100 llamadas? Es lo que yo digo, todavía... Acá, acá. Tengo que ver ese tema para... La idea es que al cliente le llegue tal cual como es tú y estén contentos y felices. Y calientes, sobre todo. Claro que sí. Es como en el programa tuyo. O sea, yo... Si hacemos un cherry ahorita y toda tu gente, que es un montón de gente que va a pedir, no va a llegar así como... No va a llegar, claro, porque tu cocina es pequeña también. Pequeña, pequeña. O sea, es una cocina de casa. De casa. Estamos cocinando en la casa. Nosotros venimos de un restaurante que tuvimos que cerrar por el tema de la pandemia. No, no, no. Le decía en la cámara a mi equipo de producción. Acá, acá, acá. Yo creo que para que más gente pueda comer, con esta cocina industrial de fuegón fuerte, me dejo entender, y con estas ollas pueden comer más la gente, un poquito de más platos pueden preparar. Bueno, se supone que es tu cumpleaños. Pero mi cumpleaños son para mis amigos. Mi cumpleaños es para el país. Mi cumpleaños es... Yo soy sin regalo a todo el país. Yo quiero que hoy día se lleven todo y era por eso que quería sorprenderte, mira, con tus ollas, con tus peroles, con todo, y una potente cocina para que mucha gente coma arroz con pato y por mi causa. Bendiciones, gracias, cholos de Luján, y créanme, la mejor causa que pueda haber es de esta gente maravillosa, un peruano triunfador fuera del Perú y que realmente tiene un arroz con pato espectacular. Me lo habían dicho muchos amigos hasta que dije, tráiganmelo, y era real. Tienen muchos platos deliciosos, pero solo un arroz con pato y una causa, pídanlo, se los digo yo y me van a decir, Andrés, qué plato. Bendiciones, saludame a tu madre, maravillosa. Te ama, te quiere mucho, como todas las más del mundo. Feliz cumpleaños, Andrés, permiso. Llévenselo. Es para ustedes. ¿Oh, sí? Sí, mi producción, que se lo lleve, por favor. Sí, por favor, Andrés, feliz cumpleaños. Y yo me quedo acá con mi arroz con pato. Perfecto, gracias. Qué rico. ¿Tengo música o no? ¡Ah! Yo sé, yo sé que tú no has almorzado. Ahorita te voy a mandar para que lo piques con el Juan José, entre los dos, ¿ah? ¡Mmm! ¡Gina! Andrés, provecho, quién como usted. ¿Quién como tú? Pero si yo no he almorzado, yo no he almorzado. Yo no me voy a... Señor Andrés, para mí es un honor escucharlo desde la ciudad de Chiclayo, tu mamá. ¡Chiclayo! A mi familia, mi mamá. Amigos de Chiclayo. Sí, para nosotros es un honor. Señor, yo soy un gran seguidor a su fan número uno. Chiclayo. De verdad que me deseo... Amo tanto, Chiclayo. Me deseo un hermoso y feliz cumpleaños. Que Dios lo cuide, lo bendiga siempre. Porque usted es una persona bondadosa, admirable, que ayuda a mucha gente que lo necesita, señor Andrés. Que Dios lo siga bendiciendo. Gina, preciosa, gracias a todo Chiclayo. Todo el país está conectado con... Porque hoy es sábado con Andrés. No tengo palabras. Gracias, señor Andrés.